Míster Carismático está de vuelta. Transmitiendo en vivo desde la Casa de la Renovación Carismática Católica el programa TV Carismática presenta desde... Se ve casi nadie. Se ve casi nadie. Por favor, no interrumpir. Por favor, Míster Pedro, por favor, no interrumpir este programa. Oiga, estamos en vivo, por favor, no molestar. Disculpen, queridos televidentes, pero aquí hay personas no aptas para escuchar. Pero aquí transmitimos, Míster Carismático invitó a dos excelentes comunicadores. Uno llamado Arturo Fernández, desde La Ligua. Y mi querida hermana que se me olvidó el nombre, pero Rosalía lo sabía. Ah, ¿ustedes creen que yo no lo sabía? No sabía, no sabía. Rosalía. Ah, era Rosalía desde Ovalle. Veamos qué nos tienen preparados para el día de hoy. Los dejo con ellos. Bueno, muy buenas tardes, queridos audidores de Radio El Número, entre ustedes. Aquí estamos en el 106.9, una vez más, dirigiéndose a ustedes para este programa de Católicos Vuelvan a Casa. Dirigido a la familia que está alejada de la Iglesia Católica. Queremos incentivarles a ustedes a que vuelvan y regresen a la casa de nuestro padre. Buenas tardes, hermana Rosalía. Queridos hermanos, hemos escuchado un golpe en tu puerta. Jesús hoy quiere tocar, ha querido tocar la puerta de tu hogar. Queridos niños, ustedes que están sentados, están de vacaciones, están tranquilitos, tal vez tomando un jugo, tal vez mirando un video, tal vez con un juego. El último que te compraron, el último play que te compraron. Y yo te quiero hacer una invitación. Ese golpe en la puerta ha sido Jesús mismo, que es un niño que hace poco nació. Jesús, que tú lo celebraste en Navidad. Quizás ese aparato que estás jugando, tú dices, te lo trajo el viejo a la escuela. Hoy vamos a recibir el verdadero regalo que Dios nos mandó, que es su hijo Jesús. En un pesebre sencillo, humilde, como tú que ahora eres niño, que tienes poca edad, yo te quiero contar, para ubicarte en esto, la historia de una familia, la historia de una vaquita. Había una familia muy humilde, muy pobre, que lo único que tenía para subsistir en la vida era una vaquita. Porque la vaquita le daba leche, los papás hacían el queso y así compartían, lo vendían o lo cambiaban por lo que necesitaban con la gente que vivía a su alrededor. Resulta que un día, un maestro con su discípulo, visitaba ese lugar y se dio cuenta que toda la familia, niños y padres, dependían de esa vaquita. Entonces, ese maestro le dijo a su discípulo, discípulo mío, ve con esa vaca y tígala al abismo. Y el discípulo, con mucha pena, no quería hacerlo, pero le debía obediencia a su maestro. Entonces, empujó, llevó la vaca, la llevó hasta la orilla del abismo y la empujó. Obvio, la vaca se murió. Entonces, la familia estaba muy triste, porque ya no tenía el medio de sustento. Ya no tenían la vaca, no tenían la leche, no tenían el queso, por lo tanto no tenían dinero. Y la pobreza aún no es de esa casa. Entonces, el maestro, bueno, siguió su camino porque estaba visitando. Llegó al monasterio y el jovencito, el discípulo, tenía un cargo de conciencia y decía, ¿qué será de la familia? Estuvo en ese convento todo el tiempo necesario, pero tan pronto salió, fue a ese lugar a visitar para ver cómo estaba la familia. Él quería ayudar a esa familia y quería saber qué le había pasado a la familia. resulta que llegó al mismo lugar y vio que todo era distinto. Estaba todo con material sólido construido, tenía regios jardines, había una hermosa casa, muy distinta a la que vio en aquellos años. Y resulta que dijo, parece que me perdí, pero sí recordaba el nombre y el apellido del niño en casa. Entonces, averiguando, averiguando, le dijeron, ahí mismo vive la familia, en esa casa. Y apuntaron a la sala de casa de esa persona que él conocía. Tocó la puerta, igual como Jesús, te está tocando la puerta de ti hoy día. Y se encuentra con el mismo caballero, el mismo dueño de casa, y la misma familia, como tú, como tu hermana. Y grande fue la sorpresa de él y dice, señor, le dice, ¿pero usted que no vivía? Sí, le dijo, sí. Nosotros vivíamos muy pobres. Pero resulta que un día, nuestra vaca, el único sustento, se cayó a la misma. Y tuvimos que hacer algo. Tuvimos que buscar otros medios para subsistir. Y nos dedicamos. Con lo poco que teníamos, compramos semillas, sembramos, cosechamos, y miren todo lo que tenemos. Y dijo, esto es todo gracias a que murió esa vaca y se cayó a la misma. Y el niño, el discípulo, quedó dando gracias a Dios por eso, por ese cambio. Pero yo te quiero hablar como Jesús te hablaría. Puede que tú, o tu familia, o alguna familia cercana, algún niño cercano tuyo, de tu propio curso, esté pasando por situaciones difíciles también. Y hay algo. Y hay algo que nos hace cambiar a nosotros los creyentes, los cristianos. Tú, un niño, que hiciste la primera comunión, conociste un Cristo. Y ahí quedaste. Tu papá a lo mejor no me va a dar en misa. ¿Ya? Pero yo te quiero hablar desde Cristo, que en esa casa, por una desgracia, según ellos, porque el discípulo sabía que él había dibujado la vaca. Pero yo te quiero hablar desde Cristo, la moraleja. El Señor siempre te está dando oportunidades. Los cambios, a veces no, quejamos, nos quedamos con el cambio. Pero la familia, como familia, tiene algo tan valioso que es la oración. Doble tu rodilla, por eso que estás padeciendo a lo mejor. Y queremos que escuches ese golpe en tu puerta. Imagínate ese golpe en la puerta de tu corazón. Para que tú vayas y vuelvas a tu iglesia. En este año de la misión territorial, queremos que te acerques a la iglesia más cercana de tu parroquia. Te estoy hablando a ti, niño. A ti, niño. Vuelve a buscar. El Jesús dijimos, es la verdad y la vida. Tú te alimentas en tu casa todos los días. Ese juguito que te estás tomando, ese yogur que te comes. Es para tu cuerpo. Pero yo te estoy hablando de la otra parte. De la parte espiritual. Y el elemento espiritual, te lo da Jesús. Es la misa. Es lo que hay en ti. Ese Cristo que conociste el día de tu primera, como yo. De ese Cristo te vengo a hablar. La oportunidad no solamente para ti que eres niño, sino también. Recuerda, esta es el cuento de la vaquita que te cuento. Cambio, nuevo. Cambia tu vida. Esa vida que está ahí el niño sentado jugando play, perdiendo el tiempo, sintiendo y viendo violencia. Yo te invito, y Jesús te invita, a que lo cambies. Dale tiempo, Jesús. Anda a luchar. Anda a tu iglesia más cercana. Eso te digo yo a ti, niño. Yo voy a dejar con mi hermano para que haga la invitación. Bueno, de igual forma, te hacemos el llamado a ti, padre, a ti, madre. Y de alguna forma u otra, tú asistes a misa dominical, pero tu hijo no va. ¿Qué estás haciendo tú para que incentivar y motivar a tu hijo a que asistan a misa? Los padres son los principales formadores en la fe de nuestros hijos. Aquí te cae la gran responsabilidad de procurar que tus hijos asistan regularmente a misa y no sean solamente de cumplir los sacramentos de la mera comunión o confirmación, después, alejarse de nuestra querida y santa iglesia. Así que aquí, padre, te hacemos este llamado que el Confedio Estudio del Cristiano de Formal es la fe a tus hijos. Bueno, estamos ya combinando, hermana, el nuevo programa de radio, el nuevo experto y con usted, motivando e incentivando a que la familia vuelva a la visa dominical a nuestra iglesia en este año estival que ya estamos comenzando. Debo recordarle que estamos en un radio nuevo que usted es en la 106.1 FM y también a través de su señal online para el mundo entero. Radio nuevo, nuevamente, con usted. ¿Qué es lo que me trae ahí? 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 Ahora, cerrando los ojitos, tal vez a lo mejor tú no sabes coraje, solamente sabes rezar, no importa, lo vas a hacer después. Queremos que cierre tus ojos y escuches una canción que se llama Debemos volver al Espíritu Santo. ¿Dónde le piden un amor? Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos saber los caminos de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos saber los caminos de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo, debemos volver al Espíritu Santo, para que Él vuelva a nosotros. Gracias, querido hermano. De expresión, por esta renovación carismática, que cualquier problema sea, va a salir adelante, porque eso queremos que vuelva el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés, como el nombre de esta radio, Nueva Pentecostés. Necesitamos la fe. Así es, necesitamos la fe. Bueno, en este tema, los dejamos cordialmente invitados para la nueva coordinación de la siguiente semana. Que Dios te diga, dejen ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Gracias. 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 Gracias.